Gustavo Gutamante de Supercerdo, presente en estas charlas de la Sociedad Rural, bueno, acompañando a los productores, charlando y haciendo la presentación, obviamente, del producto que presentan ustedes en cada oportunidad. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Bueno, buenas noches. Acá estamos, somos una empresa de Saladillo, un poco de Saladillo, un poco de Alvear. Yo tengo la producción de cerdos acá en Alvear. Bueno, y venimos a esta charla a mostrar a nuestros productos. Nosotros prácticamente hacemos toda la cadena, hacemos el grano, el cerdo, y ahora estamos innovando con el tema del chacinado, que creo que estamos haciendo un muy buen producto. Y aprovechamos estas charlas para mostrarlo. Y desgustar la gente que quiera probar. Bueno, eso más o menos es... ¿Cómo ha sido este año, digo, se ha notado el cambio en cuanto a la política nacional? ¿El horizonte está un poco más previsible? ¿O como siempre en la Argentina tenemos que ir viendo a corto plazo? Mirá, no escapamos. No escapamos a la crisis, el consumo se ha caído, sabemos lo difícil que está. Creo que nunca se pierde la esperanza, que hay que meterle para adelante, pero no estamos en una situación fácil. ¿Eso tiene que ver con el cambio atrasado, tal vez? Digo, con el dólar oficial. Puede ser, puede ser. Es decir, nosotros vemos en los mostradores, nosotros tenemos un mostrador, y se ha caído mucho el consumo. Pero bueno, a raíz de los problemas que tiene este país, digo, creo que es... Recién estaba charlando ahí con algún otro, y estaba hablando de lo mismo, de la caída, de la caída en todo, muy parejo, viste. Pero bueno, no hay que perder la esperanza en aquello. Agradecemos mucho estos minutos, y ojalá que la gente pueda conocerlos. ¿Dónde puede encontrar, digo, en el mostrador, en la región, los productos que ustedes producen? Bueno, nosotros somos de Saladillo, tenemos en Ruta 205, para que la gente se ubique, es en el Monumento Vasco de Articochea, ahí tenemos lo que es el mostrador y una fabriquita. Somos una empresa chica, ahí estamos concentrados con esto. Y tenemos otro punto de venta en Saladillo, en Cabral y Mitre, en el centro, de carne fresca, y todo lo que está hacinado está en Ruta. Le deseamos una buena presentación, buenos negocios, y bueno, a seguir produciendo, porque esta Argentina, un poco más para acá, un poco más para allá, ideológicamente se la saca laburando, así que te felicitamos y a seguir laburando para salir adelante. No, gracias a ustedes por la nota, y quiero agradecer a los organizadores, bueno, básicamente Omar Casale, que le pone el hombro a esto, y agradecer que nos da la oportunidad de venir acá a mostrar los productos nuestros.